es muy bueno chavales bienvenidos a un nuevo vídeo más de gta y aquí vos traigo un método para duplicar con ayuda de un amigo vale vamos a necesitar la ayuda de un amigo pero nuestro amigo no se va a buguear ni nada de nada vale no necesitan ni tener autobús festivo y la buguearse ni nada chavales vamos a duplicar isis y en tres pasos vale muy rapidito así que vamos allá con los requisitos necesitamos tener un búnker vale para poder tener el centro de operaciones como veis yo ya tengo mi centro operaciones aquí preparado necesitamos tener un casino vale con al menos el garaje del casino dentro y el coche que queremos duplicar dentro del casino vale el y si lo tengo ahí dentro coches para perder donde queráis vale rh8 es el coche que queráis para perder vale donde queráis yo lo tengo aquí dentro para enseñaros duplicaremos una vez cada vez que hagamos el método vale no es masivo pero casi vale porque se duplica muy rapidito así que el coche que queremos duplicar dentro con coches para perder donde queráis y dentro donde está lisi vamos a necesitar un coche también para atascarle la puerta vale también vamos a necesitar tener un club nocturno yo nocturno lo tengo por aquí y en el club nocturno necesitamos al menos tener el b1 vale donde tenemos la speed o sabes la furgoneta que es vale cuando nos compramos el club nocturno nos regalan esa camioneta así que la tendréis gratis vale al comprar el club nocturno así que vamos a comenzar con el método que es muy fácil vamos a coger mismamente un coche cualquiera vale de aquí del garaje para que veáis vale pedís un vehículo si queréis yo mismamente entro aquí en el garaje y voy a sacar un vehículo que nos deje meterlo en el aparcamiento del casino vale no en el garaje vamos a empezar el método entrando al aparcamiento del casino así que vamos a necesitar un cochecito voy a coger uno por aquí vale que no sea armado chavales tener que coger un vehículo que no sea armado vale para que nos dejen meterlo a lo que es el garaje así que voy a coger este que es este mismo coche lo voy a sacar muy importante poner el acceso vehículos a pasajeros vale como veis fijaros vale para el táctil vehículos vale y lo tengo en pasajeros así que vamos a hacer que nuestro amigo se monte voy a coger el otro mandito porque yo tengo las dos consolas chavales y nada vamos a montarnos en el coche con nuestro amigo ahí nos quedamos y ahora cogemos y metemos el coche dentro vale fijaros que lo meto en el aparcamiento como veis mi amigo me tiene una presora y preparada vale para que ahora cuando salga pues voy a ir al club nocturno y así lo hacemos rapidito el truco vale que nuestro amigo nos dejó una presión y listo como veis a nuestro amigo al entrar lo baja pero se sube de nuevo y se queda ahí en pasajeros vale bien una vez que tenemos ahí al amigo en el coche vamos a salir corriendo la verdad que el método es facilísimo no hay que jugarse lo hacéis un ratín uno y un ratín otro vale le damos a salir del aparcamiento vale nos sacan mismamente aquí a la puerta donde entramos vale saliendo por aquí lo hacemos mucho más rápido fijaros voy a usar como aquí tendríamos que ir en un buzar o en un coche de la calle al club nocturno pues nuestro amigo nos hace el favor y como nos está ayudando pues nos deja una motita vale como veis le damos con la presión y nos vamos al club nocturno vale si vuestro amigo tiene un apresor pues nos dejáis un apresor y así lo hacéis más rápido porque el truco es una chorrada chavales y sin buguearse nos venimos aquí al club nocturno y vamos a entrar en el b1 donde tenemos los vehículos especiales del club nocturno speed of thunder y el mule vale entramos en el b1 una vez que estamos aquí en el b1 vamos a montarnos en la espido nos montamos en la espido fijaros vale y una vez montados le doy flechita derecha fijaros le doy flechita derecha nos vamos aquí a quedar congelados y le damos al botón opción le damos al opción y quitamos el opción con el círculo triángulo para bajarnos y listo vale aquí ya salimos caminando y ya nos vamos para otra vez para el casino vale la verdad que son dos pasos y se hace rapidísimo vale en el momento que le cojáis el rollo vale es muy fácil chavales y sin tener que buguearse el amigo así que el amigo que vos ayuda no necesita tener la oficina ni el bus ni nada vale como veis vuelvo a usar la presa de mi amigo vale así sea lo hacéis el truco mucho más rápido y nos vamos para el casino para que veáis que es rápido chavales el truco vale con esto duplicamos uno si quisiéramos duplicar otro pues repetiríamos vale meteríamos el amigo aquí se quedarían pasajeros y listo vale una vez que estamos aquí fijaros que rápido entramos dentro y aquí vamos a mover como siempre el y si vale lo vamos a poner la puerta y atascarlo con otro aquí entramos en el garaje vale muy importante no en el aparcamiento entramos en el garaje como veis vamos a usar donde el casino a lo que es el club nocturno y del club nocturno al casino chavales por eso digo que es facilísimo vale y con la ayuda de un amigo que nos deja una presión pues más rápido fijaros me vengo para acá vale voy a coger el y si nos va a dejar acelerar vale y lo ponemos en la puertecita vale y nos venimos por aquí y lo vamos a poner ahí en la puertita vale como los métodos que vos subí masivos que siguen su funcionando vale si queréis hacerlos los podéis hacer porque siguen funcionando pero éste no necesita que el amigo tenga un autobús festivo vale podemos duplicar así rapidito chavales ahora voy a coger un cochecito cualquiera para atascarle la puerta este mismo y como veis ahí tengo el que voy a usar para perder vale vosotros lo podéis pedir de donde queráis vale los coches para perder del garaje que queráis yo lo tengo ahí para enseñaros que se duplica fijaros me pongo aquí y ahora comprobamos que se teletransporte vale ponemos el personaje en la puerta y la cámara mirando al coche triángulo y como veis se teletransporta pues bien nos venimos aquí nos ponemos enfrente de la puerta con la cámara mirando al coche vale fijaros y aquí triángulo y equis a la vez triángulo y equis a la vez y vemos que se teletransporta vale y a la vez pantalla negro ya salimos con el coche fuera fijaros en la matrícula 48 pues ahora vamos a solicitar el vehículo que queramos usar para perder vale para que se le pegue la matrícula aquí y sean placas limpias vale muy importante no dupliques llevan ocho palitos y duplicáis palitos vale así que eso es muy importante chavales fijaros nos venimos aquí a casino solicito el sprung vale nos esperamos aquí unos 10 segundos vale suficiente contamos 10 segunditos más o menos como si nos fuera a llegar el vehículo como veis el vehículo no nos va a llegar y ahora simplemente aquí le decimos al amigo que se baje del vehículo ya sabéis que está dentro en el aparcamiento del casino se baja del vehículo y fijaros en la matrícula de 48 a 86 placa limpia vale como tenemos el centro aquí lo metemos dentro y ya está duplicado el coche chavales ya tenemos la dúplica hecha vale fijaros qué fácil así de fácil duplicamos vale no tenemos que dar más vueltas ni nada de nada ahora simplemente chavales para enseñaros que lo he duplicado vale voy a coger y voy a entrar dentro de lo que es otra vez el casino para que veáis que tengo los dos vale el que tenía ahí y el sprung búfalo que se ha convertido en unis y chavales como veis ahí está mi amigo ya saliendo bueno en este caso la otra consola vale y fijaros voy a seleccionar aquí lo que es el garaje voy a meter el coche dentro ya tenemos la dúplica guardada y hecha vale para seguir duplicando pues sacaría otro coche de aquí se lo dejarlo se montaría el amigo nos meteríamos dentro del aparcamiento del casino y repetiríamos vale como veis aquí lo tenéis truco funcionando muy facilito y lo más importante chavales como veis 48 y 86 vale placas limpias darle cañita darle un buen like y compartir chavales que os de agradecer nos vemos un próximo vídeo y chao chao